Torre Puebla, hoy en día de la extra Alfa, Bravo Oscar Noviembre, saliendo del Triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Bravo Oscar Noviembre 3027, llamará dos millas antes para cruzar la estación. Torre. Bravo Oscar Noviembre, ¿me copió? Perdónanos, es que reencenimos el radio. No, no te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto, y vamos por Radio Capital. Bravo Oscar Noviembre con 3027, QNH sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, Bravo Oscar Noviembre. Bravo Oscar Noviembre, ya pasó la estación. Bravo Oscar Noviembre de Torre Puebla 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 Grabos carnavamer de Torrepola. Grabos carnavamer de Torrepola. Grabos carnavamer de Torrepola. Contacto con carnavamer de Torrepola. Contacto con carnavamer de Torrepola. Gracias.